Muy buenas chicos, seguimos aquí con los seguidores de la ciudadela, leveando a Nelia Y vamos a conseguir otro de los seguidores para nuestra ciudadela Estamos en Grongar y como podéis ver, por las coordenadas 65, 75, 60, 80 Tenemos aquí a Dag, vamos a liberarlo Vale Vamos a darle aquí Lo liberamos, sale Y saldrá corriendo, no os preocupéis porque a Dag tendremos que liberarlo dos veces En distintos sitios, en este caso, la primera vez que tenéis que liberarlo es en Grongar Y luego tendremos que ir a esta zona, vale, para liberarlo Esta zona más o menos, tendrá la jaula, pues vamos allá Vamos a liberarlo y vamos a ver a este nuevo seguidor Al lío Pues chicos, estamos llegando, estamos aquí en la zona del barranco Fofedaga Vamos a liberar a Dag por segunda vez Aquí lo tenemos En esta jaula, concretamente Las coordenadas 39, 28 aproximadamente Vamos a matar a todo lo que hay aquí Y fuera Ahora aliviarlo chicos O sea, veréis que sale corriendo Pero realmente no hay que aliviarlo de nuevo Simplemente Con ir a la puerta de la ciudadela Ya estaría Vamos a aliviar Ahí está Vale, sale corriendo Pero nada Ahora iremos a la ciudadela Y en la puerta estará O sea que vamos para allá Bueno, ya estamos en la ciudadela Vamos a tirar piedra Y vamos a ver a Dag Como dice, tiene que estar en la puerta Así que vamos a ir a cogerlo Los tres agostillos también Vamos a coger primero a Dag Mira, ahí está Bastante la joseta Ahí está con la jaula Y nada, vamos a cogerla Ahí nos da, a Dag Verde como mínimo Pues nada Verde se ha quedado La verdad que Ahora estamos teniendo Muy muy poca suerte Pero bueno Como he dicho Tenemos ya ocho seguidores Sin salir todavía De que está el fuego Y eso es bastante importante Para que nos den más misiones Y poder avanzar más Con la ciudadela Pues nada chicos Si os ha gustado el vídeo O ha ayudado Ya sabéis Darle me gusta Suscribiros Para estar al tanto De las novedades Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao